Bienvenidos a un nuevo episodio del arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. En esta ocasión no traigo invitados aún, ya los traeré. Solo quiero platicarles algunas cosas que he estado haciendo en la escuela de cine, en Indy, en el Centro de Estudios Cinematográficos Indy, y pensando conforme veo las tendencias. Cómo el pasado siempre vuelve. Quiero que hablemos del futuro. Acompáñame. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia, delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Y bueno, como les decía, quiero hablar del futuro, pero empezando desde el pasado. Como todo en la vida, las tendencias audiovisuales son cíclicas. Todo se repite. También en la fotografía editorial y en las redes sociales la tendencia es clara. Las point and shoot. Fotografías más relajadas, dos mileras, con el flash frontal. Esa estética viene mucho. Recientemente volvió el Super 8, la película Ektachrom, una película clásica positiva de Kodak. La película Kodak de consumo. Hay mucho más interés. Hay muchas más personas interesadas en filmar, en comprarse su cámara Super 8, en revivir algunas reliquias. E incluso Kodak tiene un modelo de cámara Super 8, que es un formato de consumo bastante viejo. Era el que usaban tal vez sus abuelos, en algunos casos sus papás, en vez de lo que hoy en día es el celular o una cámara. Una de estas Handicams a algunos les tocaron. Pero bueno, antes de todo esto, la gente en casa filmaba con película Super 8, que era la más económica por el tipo de material, el tamaño y el proceso. De pronto se extinguió un poco en los 2000s, pero volvió con mucha fuerza. Pero hoy no les voy a hablar de película Super 8. Les quiero hablar del tape. Volvimos al Hi8 y al mini-db. Existen muchos formatos de videotape, pero como les decía, las tendencias son cíclicas. Entonces lo que se busca hoy en día, y lo he visto mucho en proyectos profesionales, de publicidad, de cine, sobre todo videos musicales y publicidad, que es una gama muy amplia de trabajo en la industria audiovisual. Es un espectro muy grande. Y lo piden mucho. Lo verán en videoclips constantemente y cada vez más. Porque siempre buscamos, en el caso de las nuevas generaciones, revivir lo que ellos no utilizaron. O traer ese tipo de nostalgia al lenguaje audiovisual. Y en este caso hablamos de una textura de video. Existen dos formatos principales de videotape, el Hi8 y el mini-db, que son cassettes que todavía puedes encontrar en Amazon, en Ebay. Todavía los deben fabricar por ahí. Pero bueno, hay bastante. Estas cámaras de consumo tienen distintas texturas. Primero existió el Hi8, que es esta cámara que tengo aquí. Y luego el mini-db. Ahí me estoy grabando con una mini-db. Está acá. Tiene un poquito de mejor calidad. Ya hablaremos de calidades y demás en los videos de YouTube. Pero básicamente estos dos formatos nos dan esta textura. Incluso hay aplicaciones o software o plugins en programas de edición o de efectos que nos dan esta textura. Pero nada mejor y nada más cool que tener una cámara que en realidad lo haga. El tape, el desgaste de la película magnética. Pues nos ayuda a darle un look ideal. Pero me quiero concentrar en el Hi8 y en el mini-db. El mini-db es este, el Hi8 es este. Primero existió el Hi8, que es uno como de consumo masivo. La gente tenía estos cassettes, estos tapes en casa. Y luego mini-db también se volvió de consumo. Pero también lo utilizaban en el ámbito profesional. Incluso hubo películas que se hicieron en formato Hi8 y mini-db. Si les traigo a la memoria de regreso, The Blair Witch Project, que fue un blockbuster, una película muy exitosa, que recaudó mucho dinero, que fue hecha con camaritas de Hi8. O sea, gastaron poquito en ese sentido, en el material. Al final la producción de la película pues tiene muchos otros gastos, que no solo es el equipo y la cámara. Pero reducir costos en una época en la que el film y las cámaras de cine grandes y los procesos de revelado y de postproducción eran complejos, pues bueno, esto fue como una noticia en el ámbito laboral en el cine. Y como negocio también, porque bueno, esto abrió también mucho camino en el subgénero del horror, el fanfurash, el material, metraje encontrado. Más que esa película hubo otra que cambió, pues empujó el cine. Vámonos un poquito más atrás a la película Festen, que fue hecha con mini-db. Con... Bueno, fíjese que no sé si era mini-db ese modelo de cámara o Hi8. Pero lo hizo un fotógrafo que se llama Anthony Dodd Mantle, que posteriormente, al trabajar en estas tendencias y vanguardias de cine dogma, del Dogma 95, y también en el cine independiente, pues Danny Boyle, el director de Transporting, se fijó en eso y se fijó en lo que hacía este fotógrafo con una cámara pequeña, ligera, los movimientos y la libertad. Y lo invitó a hacer otra película que también fue muy importante en la historia del cine, que se llamaba 28 días después. En Latinoamérica le pusieron Exterminio. Es una película de zombies con Cillian Murphy, o como se diga su nombre. Este actor de Oppenheimer. Yo creo que es de sus primeras pelis. Y es una película que sucede en Londres. Es una película apocalíptica, donde ya no hay mucha población humana, entonces tenían que vaciar las calles de Londres para filmar. Entonces, eso hacerlo con cámaras de cine salía muy caro. Lo que prefirieron fue hacer con cámaras mini-db, específicamente, me parece que unas Canon XL1 o XL2, no me acuerdo cuál específicamente. Mejor llevaron 10 cámaras en vez de llevar una o dos de cine, de película. Entonces, así podían cerrar la calle durante 10, 15 minutos y tener 10 planos, 10 emplazamientos diferentes. De todos modos, la calidad no era tan buena todavía, pero podías empezar a hacer cosas y a contar historias con presupuestos un poquito más bajos y tener más libertad para hacer otro tipo de cosas. Empujó mucho al cine independiente también. Y bueno, posterior a eso, llegamos a otro tipo de cámaras como la Silicon Imagine, hecho por una empresa que se dedicaba a hacer cámaras de seguridad. Pero bueno, eso será tema de otro episodio. Hoy me quiero concentrar en el tape y en los formatos. Les presento algunas de las cámaras que yo les recomiendo para experimentar. Las pueden encontrar en eBay, en Mercado Libre. No es que sea muy barato, pero sí tienes la textura y la experimentación del formato. Al final, hoy en día todas las cámaras son tan buenas, son tan limpias, les falta tanta textura que siempre buscamos recuperar esas texturas e imperfecciones con la óptica. Pero también la estamos buscando regresando a los formatos imperfectos o más rasposos. Aquí les pongo un par de ejemplos, pero los invito a experimentar un poco con las cámaras Hi-8 y MiniDB. Yo tengo esta Sony, esta Handycam, que tiene hasta Night Vision. Esto es muy interesante. También había mucho de la cultura skate que hacían videos con Hi-8. Le ponían lentillas. Aquí tiene todavía una rosca para atornillar algunas lentillas para poder hacer telephoto o angulares. Incluso estas las encuentras todavía en Amazon y en eBay. Y también en MiniDB, pues les recomiendo la XL1 o XL2 de Canon o la GL1 o GL2 de Canon, que eran muy buenas. De Sony no llegué a utilizar yo de esas. En mi juventud. Yo pues por ahí tomaba unas de estas que tenían por ahí mis papás y hacía algunos experimentos. A ver si encuentro por ahí mis cortitos de cuando era niño. Y les muestro un poquito lo que hacía, porque incluso yo intentaba hacer recorte de blue screen con estas cámaras. Y pues bueno, no me iba tan mal como lo que esperaría uno con estas calidades, pero bueno. Después de grabar, porque esto sí le llamamos grabar, lo importante es la captura. Para eso hay dispositivos, cables y aparatos que les voy a recomendar por ahí en un video de YouTube donde voy a hablar específicamente de la parte técnica. Aquí les platico un poquito más de mis ideas y de lo que venimos haciendo. Pero bueno, puedes comprar hoy en día capturadoras de video para cables RCA y Super Video o FireWire para capturar directo en los programas de edición o con los programas de terceros. Hay una compañía que hace como dispositivos de video que se llama El Gato o incluso en Stereo y en estas tiendas deben encontrar algún aparatito. Ahí se los muestro yo en Instagram, en los Stories. Lo que estamos haciendo en la Escuela de Cine es acompañar las clases de Historia del Cine y Dirección con ejercicios. Mientras avanzamos en el avance histórico y tecnológico, vamos haciendo ejercicios con esas mismas tecnologías. Incluso con Super 8 hacemos revelado. Normalmente mandamos a revelar, pero también revelamos en la escuela en nuestro propio tanque y editamos en Moviola, que es una maquinita que nos ayuda. Es como un mini proyector donde mueves la película, cortas y pegas con pegamentos y una especie de cinta. Como la que tiene Steven Spielberg en la película de los Fable Man. Si la vieron, estas maquinitas. Entonces, de ahí hasta llegar a las cámaras de cine más modernas, la Venice 2, la Burano, la familia Cinema Line de Sony, Red Raptor, tenemos en la escuela también. También trabajamos en el Red Educational Program. Tenemos un deal ahí con la compañía Red Digital Cinema y enseñamos a usar sus cámaras a los más avanzados. Al principio no, al principio queremos ir en el orden en el que avanzó la historia. Y también vemos un poquito de mobile, porque también es una tendencia laboral. También hay muchas películas importantes que se han hecho con teléfono y que de pronto se buscan esos formatos. De pronto en el documental también sucede mucho que se busque ese formato específico. Entonces hay mucho que explorar en las tecnologías y formatos de cámaras, no solo lo más nuevo, lo más moderno. Me ha tocado asesorar a grandes fotógrafos y fotógrafas para ayudarlos a diseñar el esquema de su documental. Y muchas veces eso quiere decir que usamos teléfonos, usamos cámaras pequeñas, usamos cámaras viejas para llegar a ciertos resultados específicos. No puedo decir aquí nombres porque firmamos en DAs, pero sí que les puedo decir que no se enfoquen solamente en lo más moderno y en lo más avanzado, porque hay otras realidades y las tendencias son cíclicas. Entonces, díganme, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de este columpio de tendencias? Y bueno, si se quieren adelantar al futuro, hay un fenómeno muy interesante que lo que hace la plataforma Pinterest, la red social Pinterest, es una plataforma de intereses. La gente busca y pinea y agarra cosas que le van importando. Y al final hay una comunidad masiva ahí y Pinterest lo que hace es analizar las búsquedas, los intereses de la gente y en función de esos datos analiza y encuentra las tendencias del futuro, las tendencias del mañana. Tendencias que aún no suceden, pero que de algunos años para acá ha logrado predecir con un 80% de eficiencia o eficacia. Entonces, es un fenómeno interesante a estudiar. Si les interesa a ustedes en algunas de sus áreas de trabajo, en las redes sociales, en el marketing, en la publicidad, en todo, en realidad, hay que asomarse a las tendencias y por ahí sucede un fenómeno muy interesante porque al final somos datos. Todo se reduce a números, a datos. Somos un poco predecibles los humanos. Entonces, díganme, ¿qué piensan? ¿Creen que el futuro es predecible? Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de El Arte y la Ciencia Delante y Detrás de la Cámara. Nos vemos en clase. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!